¿Qué es el gobierno de la economía de la economía? Este gobierno en general ha demostrado tener una extraordinaria capacidad para hacer bastante bien las cosas más difíciles y sin embargo como una especie de tendencia a complicarse la vida con las cuestiones a priori más sencillas, cuestiones de programa como hemos visto con la ley de solo si es sí. Es obvio que en determinados temas Alberto Núñez Fijó pretende lanzar un mensaje más de centro-derecha que de derecha pero a la vez vive en una complicación manifiesta. De un lado está la presión y la presencia pública de Isabel Díaz Ayuso y sus mensajes que no son nada moderados y de otro también, por así decir, el marcaje al hombre que le está haciendo la prensa conservadora madrileña. Hubo una especie de estallido bélico en otoño y ahora mismo la situación es de bastante paz en el colectivo. Creo que hemos llegado a una fase en la que ambas partes saben que es obligado ponerse de acuerdo y ese es un principio para llevar a buen puerto una negociación. La moción hace ya dos meses y pico que se anunció, o dos meses, no se ha registrado, Vox ha estado dando largas. Yo creo que la razón por la que esto se dilata y se dilata es porque alguien les ha dicho que una moción de censura contra Pedro Sánchez es lo que mejor le vendría al gobierno ahora mismo. Estoy convencido de que la coalición va a resistir hasta el final. Yo creo que no van a salir del gobierno, entre otras cosas, porque todos saben que el gobierno es una magnífica plataforma electoral y renunciar a ello sería estúpido por parte de Unidas Podemos. Ahora hay como una especie de urgencia en no seguir acumulando armas en la zona del frente de tropas, seguir armando a Ucrania, porque eso no va a hacer cambiar los frentes. Así que todo eso sí se va a ver reflejado en las relaciones del gobierno de coalición. De modo que cada una de las dos partes del gobierno expresa lo que cree sobre la guerra y sobre el envío de armas, pero no se dispara mutuamente. El caso de la ley de solo si es sí para mí es patente. Es una ley que lo que modifica es la sustancia procesal y penal de cómo se tratan los delitos de agresión sexual y violación. Y como desde el principio el gobierno reaccionó criticando la aplicación y diciendo que la ley no tenía ningún problema y que en realidad es que los jueces no sabían aplicarla, permitió que se centrara el debate en las rebajas de penas. Y eso ha hecho un daño tremendo a una ley que por lo demás yo creo que no tiene ningún defecto manifiesto. En ese sentido la sociedad madrileña está verdaderamente preocupada y no de forma circunstancial por el estado de la sanidad. Si llegamos más o menos en este estado de ánimo a mayo, eso para Isabel Díaz Ayuso es muy peligroso. Mónica García es médico de la sanidad pública. Ayuso está eligiendo disputar el partido contra Mónica García en el territorio de Mónica García. Creo que se está haciendo el mejor y el peor periodismo que hemos conocido en España. Creo que se está haciendo muchísimo periodismo porque hay muchísimos medios, muchos más de los que había. Y eso siempre es enriquecedor. Hay algunos libelos que se dedican a lanzar infamias contra rivales políticos. Parece dar la impresión de que el periodismo vive un momento muy malo, muy feo, muy sucio. Pero en realidad cuando uno se pone a leer informaciones en profundidad te das cuenta que hoy hay muchas más y mejores que ha habido nunca en España. Creo que los que usamos mucho Twitter somos perfectamente conscientes de que la experiencia es mucho peor hoy que hace un año. Y no me voy a poner paranoico. Lo que pasa es que también te digo que no hay alternativa. Es decir, hay otras redes sociales pero lo que ofrecen es otra cosa. Si se malogra Twitter yo me pondré muy triste. Gracias. Gracias. Gracias.